Música Esta es la tercera edición de Spor & Port En menos de dos años, ya año y medio, fue y se recibió el primero Spor & Port inicia con la necesidad de sacar a las niñas de la agencia Música Cuando uno es el Spor, lo usual, con el casual, forma Spor & Port Música Inicia con esta visión, que las chicas puedan salir de la escuela, puedan vivir la adrenalina Que se vive en las pasarelas y que el público te aplaude Porque por más que ya viva la experiencia en clase con la profesora y ensayen y ensayen No hay nada como tener en vivo, pues esa adrenalina de querer salir y eso es Spor & Port Música Para una modelo montarse en una pasarela es magia, es poder crear un personaje que no eres Y que te sientes de otro planeta porque en ese momento lo eres y lo tienes que interpretar Spor & Port es mágico justamente por eso, porque es muy familiar, es muy íntimo La familia ve en la evolución y que la dedicación y la pasión que las chicas le tienen a esto no es en vano Realmente hay un cambio en ellas Música Ver esas caritas felices, esa sonrisa, ese regalo de entusiasmo, esa energía que se siente en el backing Donde me dicen, profe, estoy muy nerviosa, muy nerviosa Esto ha sido un crecimiento experiencial y creo que nosotros nos hemos hecho notar por el buen trabajo que hacemos Es el evento, digamos que permite a todas las chicas por igual mostrar su potencialidad Música Ya asumen que son modelos, antes eran un proyecto hacer modelos, ahora yo soy modelo porque yo me monté en una pasarela Música Les deja madurez, les deja crecimiento, les deja saber que lo que ellas ven aquí Todo eso, esa teoría la pueden aplicar en un minuto en una pasarela Música Siempre dejamos ese quiero ver más en las personas Y le doy gracias a Dios por poder lograr conjunto mi equipo Eso, quiero ver más de Model 2 Música Logramos la adrenalina de sentir el esporaporte Claro que si lo logramos Y claro que si, se logró Música 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 Música